Bueno, soy uno de los neros de hace un momento, eso los tíos lo tuvimos de placer con el que la gente desde Mujerci, lo bailara con la gente desde Mujerci y hoy queremos hablar de uno de los neros conmigo algo que bailara la gente, los pillaron el sabor aquí ayer por la noche del 10 de septiembre para bajar en el Descaminos Guerrero con el personal conmigo que hoy nos sentimos un momento de tratar de ser aquí, en ese rey conmigo vamos a bailar aquí en Nueva York ese tema que se llama la cumbia el balance de Nueva York esta canción dedicada especialmente a toda la banda a la gente que nos acompaña de pedido vamos a con la serie de mandados de los que van bonitos esa canción también, mando de Nueva York a la chica de Nueva York al que no vio uno de los temas que también queremos dedicarse a los llores de los que vivieron un saludo a las cumbias sabrosas que van con la dedicatoria a los llores de los abuelos y a todos los que van a la pachosa que están aquí con nosotros vamos a volver a dedicarse el tema también estamos por potencia a los vecinos que queremos dedicarse a toda la gente bonita y a todos los que vivimos que están pasando y que están buscando también este gran opinión de la ciudad de la casa vamos a bailar el tema que se llama y se difuma en ese gran ocasión vamos a bailar una cumbia de marras vamos a bailar se llama la cumbia de Nueva York uno de los super planes se llama y se llama si aca o 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 a o ¡Suscríbete al canal! 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 en esta noche de la Jesús en la que Jesús ya tiene en el mundo y el mundo así se juega en torno a los brazos muchos dicen así es la canción de los 505 todos los niños de la pucha si no de la mejor en uno en uno aquí hay que hacer con la niña 3 2 4 5 6 7 3 4 4 5 6 7 7 8 11 9 12 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!